Bueno, bienvenidos a BoxeoDeColombia.com, BoxeoDeColombia Radio, una entrevista más. Sabemos que este 4 de octubre el Jaguar Oscar Negrete tiene un compromiso importante para su carrera. Solamente falta que el 4 de octubre se suba al cuadrilátero con Joshua Franco, este boxeador americano que está en las cuerdas nada menos nada más que el profesor Roberto García, este entrenador, uno de los grandes entrenadores de Estados Unidos, y que el Jaguar Negrete la tiene bien dura. Y tenemos esta noche, tenemos nada menos nada más que a Roberto García. Muy buenas noches, Roberto. Bienvenido a BoxeoDeColombia. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y muchas gracias por tenerme. Bueno, primero, Robert, un gustazo tenerte aquí en BoxeoDeColombia. Hay dos esquinas importantes, una de Robert García, otra de Manuel. Manuel, que tenemos antes de esta pelea, yo creo que están los dos mejores entrenadores para enfrentar esta gran batalla. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, mira, tienes toda la razón. Es una pelea que aquí en el área de California está haciendo mucho ruido, porque son dos peleadores jóvenes que han estado haciendo buenas peleas y tienen mucho talento, y se han estado dando a conocer mucho aquí en el área de California. Y obviamente, ya como lo mencionaste también, por los entrenamientos, el entrenador, este Manny Robles y yo, pues, hemos hecho un gran trabajo aquí en los Estados Unidos con grandes peleadores, y, pues, también eso es algo que la gente está interesada en mirar, el combate que es muy cerrado en papel, se mira muy cerrado la pelea y quiere la gente ver qué tipo de preparación, qué tipo de plan de pelea tenemos para, junto yo como Manny Robles, para salir con el triunfo. Correcto. Es una de las cosas que creo yo que de ahí está la clave de esta gran pelea. Yo, cuando se firmó el contrato, me llamó su manejador, firmamos con Joseph Franco, yo dije, está en la esquina de Robert, la tienen dura, y yo creo que va a ser una de las peleas importantes de este año de Oscar Negrete. ¿Cómo? Sabemos que Oscar es colombiano, tú, usted, me imagino que sabrás el estilo original de Colombia, pero Oscar tiene un estilo diferente, Oscar tiene un estilo mexicano de esos aguerridos. ¿Qué tú piensas de eso? Pues mira, Oscar, sé que su carrera la ha hecho aquí en los Estados Unidos, entrenando junto a puro mexicano, entrenando con entrenadores mexicanos, así que, pues, obviamente su estilo se va a parecer mucho al estilo mexicano, y incluso yo pienso que mucha gente que ha mirado sus peleas, quizás no sepan que es colombiano. Mucha gente puede pensar que quizás es de Veracruz o Guerrero, porque tiene el estilo muy parecido a un mexicano, y pues es algo que él, yo pienso que lo ha agarrado entrenando aquí en Los Ángeles con puro mexicano. Y Franco, un estilo que pega, Franco es un boxeador que pega, lo dice ahí su trayectoria, no tiene tanta experiencia, él nos dijo, a mí no me importa la experiencia porque yo he aguantado bastante, estoy en la mejor esquina, ¿qué opinas tú de Franco? ¿Cómo está diseñado para enfrentar a este Oscar Negrete este 4 de octubre, Robert? Bueno, pues mira, Franco está bien motivado, desde que negocié la pelea con la empresa de Golden Boy, y le di a saber de que estaba la pelea posible a hacerse, le dio mucho gusto, Lolo empezó a entrenar, anda muy motivado, él mismo, y no lo digo nada más por Franco, sino que también Negrete, yo sé que los dos están en un punto de su carrera donde necesitan este triunfo, los dos. Por eso no pude decir yo que hay un favorito, yo sé que están los comentarios, la gente están diciendo que es una pelea muy pareja, y obviamente yo estoy preparando a Franco para salir con el triunfo, pero yo sé que también Manny Robles está haciendo lo mismo con Negrete, así que es una pelea que los dos necesitan el triunfo, y el que gane, pues obviamente se le abren las puertas a peleas muy importantes, quizá una pelea por el campeonato del mundo, en nuestro caso con Franco, yo tengo el plan de, si salemos bien con el triunfo, de bajarlo de nuevo a las 115 libras, y retar a algún campeón en las 115, Negrete yo sé que ya peleó por el campeonato del mundo, pero fue en 122 libras, me imagino que le gustaría también pelear por el campeonato del mundo, quizá en 118, pero pienso que el que salga con el triunfo, tiene todo el derecho a campeonato del mundo en su siguiente pelea. Ahí la única estrategia que hay es, las 118 libras es el Consejo Mundial de Boxeo que está interino, o sea, está vacante en este momento, 115, ¿tú crees que Franco se desempeñaría mejor en las 115? Y por eso después de pelear con Negrete en las 118? Pues a mí me gustaría primero que peleara por un campeonato del mundo en las 115 libras, porque yo sé que las hace cómodamente, no hay ninguna, no tiene ningún problema para dar las 115, y sé que puede competir con los campeones, aunque viéndola bien y sabiendo bien, yo lo he platicado con todo el equipo, con mi hijo y con todos, sabemos que ningún campeón es fácil, pero de darse la oportunidad, yo pienso que yo escojo primero pelear en 115, y obviamente con el tiempo, subir a las 118 y hacer eso. ¿Rober? En 118 contra Negrete, aceptar contra Negrete, porque sé que un triunfo contra Negrete es un triunfo muy grande para el equipo, para Franco, y por eso la acepté en 118, pero yo pienso que Franco pertenece, debe estar en las 115. Bueno, muchas gracias Robert, por esta entrevista, pero sin duda, es la pregunta que siempre, nosotros los colombianos nos hemos hecho, y sobre todo, por ahí estaba en Las Vegas, en la pelea de Triple G, y te salí buscando, pero te fuiste corriendo, porque no sabías que ibas, creo que ibas por las graderías, no sabías que lo que ibas a hacer, te estaban arrastrando, en la conferencia de prensa, pero bueno, esta vez se dio, esto es lo que te quiero decir, tu hermano Mike García, es el único, que le va a ganar a Lomachenko. No tengo, no tengo ninguna duda, el equipo, todos yo, mi papá, mi hijo mismo Mike, sabemos, que no es fácil la pelea, pero yo creo que si tiene, tiene con que ganarle, Mike, y es muy inteligente, muy calculoso, y muy fuerte, pega muy fuerte, yo pienso que, que, Lomachenko, es buenísimo, y me encanta su estilo, pero yo pienso que no tiene la fuerza, para detener a Mike, y no tiene, no creo que le aguante a Mike, pero pues eso ya, lo vamos a mirar, hasta el día que peleen, si pelean un día, yo sé que, hay mucha controversia, por las empresas, que no trabajan juntos, pero para mí, de mi parte, me encantaría, fuera la pelea que yo buscara, yo sé que es la pelea más importante, la pelea más grande, para Mike, y para Lomachenko, y fuera de mi parte, fuera lo que yo buscara, pero, pues como te digo, las empresas, a veces, no, no pueden hacer el negocio juntos, y no se logran esas peleas, pero, de todas maneras, pienso que es una pelea, que, tarde o temprano, la va a ver la afición, la gente, la van a ver, yo pienso que es una pelea, que se tiene que hacer. Ahora quiere decir, a toda la gente de Colombia, o sea de Colombia, que te está atento, a esta pelea, el 4 de octubre, allá en Los Ángeles. No, no, un saludo, a toda la gente de Colombia, a todos los colombianos, sé que es un país hermoso, y con mucho talento, mucho talento, no nada más en el deporte, sino en todo, hay mucho talento en Colombia, y pues un saludo a toda la gente, que nos está escuchando, y muchas gracias por todo el apoyo, yo sé que, en esta pelea, están obviamente apoyando, a su peleador, este Negrete, pero, de todos modos, a todos les mando un abrazo, un beso a todos, y espero, después de la pelea, sea el resultado que sea, sigan apoyando el box, acá en los Estados Unidos, porque, pues es, es un deporte muy bonito. Muchas gracias, feliz noche, y gracias por tu tiempo, Robert. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.